El día de hoy, como bueno, estamos en la semana del Día del Padre, fin de semana largo, les traigo cosas ricas para hacer. ¿Y a quién no le gusta el helado? Bueno, vamos a hacer un helado 0% que está hecho con yogur y algunas cositas. Vamos a ver los ingredientes, es muy fácil. Sí, exactamente, lo podés hacer en casa rápido. 500 gramos de yogur natural desnatado, 60 gramos de miel que va a ser el endulzante y tenemos esencia de vainilla y también le podemos poner semillitas o frutas. Todo en el bol. Exactamente, paso a paso, dice colocar el yogur en un bol, eliminando el suero, agregar la miel y la vainilla y batir con batidora eléctrica hasta incorporar los ingredientes. El paso número 2, colocar en molde para freezer y tapar con papel metálico. Nota, mezclar con cuchara cada 20 minutos y volver a taparse. Hay que sacarlo del freezer, mezclarlo cada 20 minutos para que no se endurezca y volver a meter. Servir con frutas y semillas.